Hola quieres conseguir el Sparky Sparkeron y gratis el objeto se puede conseguir hasta 29 de octubre, deberás que ingresar a la experiencia My Little Pony, estando en el juego tendrás que buscar 3 cristales especiales esparcidos en el mapa, solo sigan en los pasos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.